... Ignacio, contanos, ¿hace cuánto tenés este auto? El auto lo tengo hace 18 años. Lo compramos en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Más o menos en el 2001. Bueno, ¿y le hiciste alguna remodelación desde que lo compraste? No, remodelaciones no, no ninguna. Lo he ido manteniendo porque yo no tengo otro auto más que este, así que lo uso para ir a trabajar, para la vida diaria. Y entonces estoy obligado a mantenerlo bien. Tiene la verificación técnica, tiene que pasar todos los años la verificación técnica. Así que siempre tengo que mantenerlo en condiciones de motor, de tren delantero. Así que tiene mantenimiento de mecánica, pero sin ninguna reforma. El auto está entero como lo compré. Bueno, vos decís que lo usás todos los días. ¿Qué te dice la gente por la calle? Ah, bueno, sí, la verdad que mucha gente me saluda, me hace señas, bien, ¿no? Porque, bueno, no por cuestiones de tránsito, sino porque les gusta el auto. Y, bueno, todos, digamos, sorprendidos de un auto de esta época, que está en la calle como cualquier otro auto, que es lo que a mí más me gusta, lo que más disfruto es que el auto anda por la calle como cualquiera de esta época. Cuando visites Junín de los Andes, te espera Autoservicio Lemu. Una buena alternativa, carnes, jorderos, chivitos, lechones, Autoservicio Lemu. Nuestra calidad es lo que nos identifica. Sarmiento 530, Junín de los Andes. ¿Hace cuánto tiempo que tenés este auto? Hace más o menos dos años que lo tengo, sí. Dos años era de un chico de capital. Y, bueno, lo compré, lo contacté por Mercado Libre. Y, bueno, lo compré, me lo traje andando. ¿Andando también? Sí, hasta Saladí. O sea, ya sabías que andaba. El anterior dueño me aseguró, dice, anda bien. Bueno, lo voy a buscar y lo traigo andando. Una joyita, te dije. Estamos siempre en contacto con Autonión Club Argentina. Entonces, cuando sale alguna salida, sí, vemos la posibilidad. Digamos, si no es muy lejos. Y, bueno, nos movilizamos, tratamos de estar juntos. Nosotros nos queda 400 y pico kilómetros venir hasta acá. Y, bueno, fuimos también a Santa Fe a principio de año. Siempre que podemos, que tenemos la disponibilidad de tiempo, lo hacemos, sí. Sí, ¿me lo retujaste mucho el auto o lo tenés original como te lo dio? Eh, prácticamente como, como el... ¿El dueño te lo dio? Sí, sí, sí. Le hice algunas cosas de mecánica, pero no, está, está como, como lo tenía él anteriormente. Establecimiento familiar de Bonder. Fábrica de chacinados y empanados. Productos artesanales de primera calidad. Estos productos los conseguís en lo de nuestros amigos Mercado La Rueda, donde encontrás el mejor asado champán. Maderera El Sol, Ex Di Paolo, nuevos dueños, tirantes, machimbres, fenolios, alfajías. Todo para escaleras, aberturas en aluminio y madera. Somos productores directo de emisiones. Seguimos en Mar del Plata en una tarde espectacular. Y tengo acá al lado mío un auto Unión Fisore. Miren lo que es, es increíble, un motor impresionante. Y ahora vamos con Luis, que hizo una nota al Club Falcon de la Plata. ¿La compartimos? ¡Suscríbete al canal! José Luis, gracias por estar con nosotros. Y bueno, es un gusto mostrarle a todo el país y a toda nuestra teleaudiencia de toda Latinoamérica esta belleza que es el Ford, que es parte de tu vida también. No, yo agradecido a ustedes por hacerme la nota. Y sí, la verdad que un fanático del Ford, como todos los chicos del club. Bueno, andamos paseando por todos lados con el auto, que me da unos resultados terribles de no esperarse. Pero, de sí, me gusta con locura esto, así que para mí es lo máximo. Tenés la misma pasión que algunos que dicen, no lo tuñemos, seamos originales. Yo soy de esos, sí, tal cual. O sea, tal cual salió el auto de la fábrica, lo quiero tener. No hacerle nada, ni el motor tocarlo, porque son cosas que salieron de fábrica así y así van a andar. Para mí es eso. ¿Alguna anécdota que hayas vivido con el Falcon en algún momento interesante de tu vida? Sí, fue el año pasado que nos hicimos más o menos 4.500 kilómetros de ruta en 22 días. Festejando el cumpleaños de mi señora, que cumplía 50. Lo pasamos todo por el norte. Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan. San Juan, una experiencia muy linda que la voy a llevar siempre conmigo. Queríamos charlar un poquito con vos y que nos cuentes un poquito cuál es la experiencia de compartir esta pasión junto a él. Y no sé, qué sé yo, es linda. Él me lleva, me invita. Mientras las posibilidades dan para acompañarlo, estoy con él. Lo que más compartimos son viajes, como este fin de semana, que tuvimos la oportunidad de venir acá, a Mar del Plata, 4 días. Y bueno, y los viajes que hemos hecho en familia, todos juntos, con el auto, por todos lados. ¿Qué sentiste cuando tu marido te dijo, vengo y te... Mirá lo que compré. ¿O ya lo habían visto en los dos juntos? No, yo no lo había visto. Él fue a comprar el diario y viene y me dice, vos sabés que vi un Falcon así, así, así. Y le digo, un Falcon. Teníamos un Renault 9, dije yo, si cambiábamos por algo, mucho mejor. Me dice, no, pero vos no sabés cómo está, está alineado. Dice, capaz que es de acá el Falcon, tiene que ser por acá. Averiguó y bueno, lo compró. Él me avisó. Te avisó. Me avisó nada más. Taller de Chapa y Pintura Roberto Anta, 17 años al servicio de nuestros clientes, avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos. Laboratorio de Colores, Cabina de Pinturas, Soldaduras MIG. El nuevo faro SRL, Ingeniería y Construcción, Gerenciamientos de proyectos, Construcción y montaje de plantas de proceso oil y gas. El nuevo faro SRL, Ingeniería y Construcción. Rodamientos Pehuen, rodamientos, retenes, kit de distribución, bombas de agua, tensores, crapodinas, crucetas, homocinéticas, masas, correas, cajas de dirección, variadas marcas, rodamientos Pehuen. Mecánica Danilo, trayectoria y dedicación en cada uno de sus trabajos. Tres Arroyos, 535 Cipoleti, Río Negro, teléfono 299-4040-371. Instalaciones Patagónicas, asesoramiento profesional en instalaciones sanitarias, agua, luz, luaca, riego, piletas y calefacción. Instalaciones Patagónicas.